¿Qué ingresa? ¿Qué ingresa? ¿Qué ingresa? ¿Qué ingresa? Una señora lo está ingresando y... ¿Ven? Pues diga que ingresa. Ya, este es el extorsionador. Por ejemplo, aquí tenemos un sujeto que ingresa de forma sospechosa que fue un menú de andro del local que estaba de ingresar. ¿No sabe a dónde va? Pues porque tenemos una recepcionista. Entonces, ¿ves? Ahí viene el equipo. Esta es la forma como procede el grupo. Y es así como nosotros hemos podido reducir la recepcionista. Por lo menos con este Plan Pepe a un 20% este índice de criminalidad. Y nosotros hemos empezado en Plan Pepe con el acopio de información. Hemos hecho una cruzada en la cual han incluido muchos empresarios, empresarios, y antes de venir a nuestra profesión a denunciar este caso. Entonces, es la primera fase. En la segunda fase, nosotros hemos comenzado a hacer los talleres de capacitación. Entonces, ya la capacitación le han dado herramientas, no solamente en cómo combatir el tema del preocupo, que está parado actualmente con el extorsionador, sino también a prevenir para otros. Por eso, que se ha ido reduciendo. Pero eso no ha sido suficiente porque igual vemos todavía los casos de extorsión. Entonces, en la tercera fase, nosotros ya hemos comenzado a crear una central de monitoreo de videos Cámara de Vigilancia, para poder monitorearlo todo el tiempo a través del personal calificado. Son de las Fuerzas Armadas que nos están prestando apoyo para la creación de lo que estamos pidiendo, que es el grupo que se ha iniciado en la inteligencia contra las extorsiones, el T-NEX, ¿no? Es posible que podamos sancionar rápidamente en cuanto haya un problema de extorsión. Será un seguimiento del papel. Nosotros, actualmente, ya hemos conversado con el Presidente del Congreso, Ferio Tarla, para poder hacer una mesa de concertación contra el crimen organizado. En el siguiente mayo, justamente en el Congreso de Vigilancia. Esas son las acciones. ¿De quién depende de ver este grupo? ¿Se les ha utilizado? ¿Se les ha utilizado? Bueno, es una política. Como siempre digo, muchas veces nosotros, los candidatos, tenemos que dar la iniciativa. Nosotros lo estamos dando ya a esta manera. Pero está política porque... ...en el interior, estamos preguntando a representantes de la Policía Nacional, del Poder Judicial, a representantes del Congreso de la República, a los gremios empresariales, a las asociaciones, a los gremios de diferentes rubros, para poder hacer un solo plan. El Plan Pepe se vería un poco más reforzado con lo que vamos a señalar directamente. Depende mucho de la voluntad política. ¿Por qué? Porque ya el Congreso de la República nos ha recibido, le parece muy bien el hecho de que nos estemos organizando. La sociedad civil, entendedora, se está organizando. Pero podría, podría faltar el tema de la revolución anterior, el tema de la misma policía nacional, que muchas veces son celosos por su trabajo, o no quieren tener otros participantes. Pero igual no... ¿Por qué sería fundamental y que le hagan eso? Por eso. Mire, si usted se da cuenta, actualmente, que las banques no cuentan con las cosas de las salidas especializadas, para que pueda habernos referido a cualquier problema de los bancos. La Capeco cuenta también con una división especializada en lo que es las obras civiles, contra crímenes organizados de obras civiles, y los comerciantes, los empresarios de la PIN, y los empresarios de la PIN, y los empresarios de la PIN, los cuentan con nada. En el sentido de que no hay apoyo para poder eso. Por eso que la PIN se ha puesto de pie para poder representar a los poderes reales de esta GEDEX. ¿Es necesario? Porque siempre un grupo especializado ayudaría más a combatir el...? Si usted se da cuenta, las situaciones que hoy en día vivimos comparadas a lo que era el terrorismo desde hace muchos años. ¿En qué sentido? Porque por el tema de presión y de terror, la gente comienza a pagar. Así también por terror, la gente comienza a irse del país. Los emprendedores están viendo a otros países donde les den más seguridad para poder trabajar. Porque ellos vienen pagando muchos meses y ya no saben cómo hacer para salir de este círculo vicioso. Es por eso que necesitamos la creación de los PIN, para que den seguimiento a estos pasajerosos, para que den seguimiento a estas bandas de limpieza, que también hemos calculado más de cien bandas que ya se han instalado acá en Lima y están haciendo de la suya. ¿Cómo va a sentir este segundo monitoreo? ¿Cómo lo estamos haciendo para nosotros? Bueno, ya lo hemos visto de una manera gráfica, de que nosotros esperamos la llamada de las personas para que puedan también integrar a este plan P, a este sistema de seguridad. La manera como actuamos es que hay personal calificado monitoreando todo el tiempo las cámaras y es así como al darse cuenta que haya una actitud sospechosa, al darse cuenta de que hay pruebas contundentes y que sea un extorsionador que está ahí en las instalaciones, están inmediatamente actuando de la manera más rápida, coordinadamente con la policía y también como grupo especializado. Así como estamos actuando. ¿Qué es lo que ustedes planean en este momento que hay cinco cámaras de seguridad? ¿A un futuro es un piloto? Claro, es un piloto que nosotros queremos hacer es todo un piso, el noveno piso, ¿no? que tenemos en la copa para poder llenar con más de 500 cámaras de seguridad y que puedan ser monitoreados todo el tiempo los empresarios que quieran realmente una seguridad permanente, ¿no? Esto es lo que viene a hacer la policía, lo que viene a hacer también la empresa de seguridad, pero nosotros estamos trabajando en equipo y con los asociados de la institución y la gente que también quiera afiliarse a nuestro equipo. Ahora, con respecto al financiamiento, ¿está saliendo el bolsillo de cada empresario? Claro, eso es lo más importante, ¿no? Nosotros estamos autofinanciando el proyecto a través también de un asociado de un empresario de comunicaciones, que es el artel, que hace posible que podamos contar con esta tecnología, pero eso no nos va a dar en ningún momento... vamos a tener un proyecto de apoyo al Estado y también de un presupuesto de la financiera. Pero, en lo tanto, nosotros nos vamos a acompañar ¿Cuánto dinero estamos haciendo? Nosotros estamos teniendo de 2 millones de dólares por ejemplo, lo que es el modelo de comunicación, todo este conjunto en la acción del sector nacional, armadilado, con tecnologías, con componentes, con talleres de organización, con conservación... Y con respecto al centro de monitoreo, ¿cuándo es una iluminación? Bueno, específicamente, lo que yo supongo es una entrevista, es la primera respuesta para que puedan ser estudiados a conocerlo. Muchas gracias.